El optimismo es como línea dura en contra del diluvio, o sea, es muy central. Hicimos un podcast hablando con Laila Martínez sobre las causas y las consecuencias de que toda la narrativa alrededor del cambio climático sea terrorífica. Solo encontrar distopías, solo mirar hacia el futuro desde un poco como el imaginario colectivo y que sea todo, ganas de decir hasta aquí, sabes, en plan es que apaga y vámonos ya, o sea, si no merece la pena. Y creemos que en eso, al final, obviamente influye mucho en que haya un sentimiento derrotista con el tema y que se desmovilice mucho a la gente porque, claro, te estás enfrentando como visiones de futuro que son todas horribles. Es muy difícil luchar solamente contra, luchar, hay los límites políticos claros a meramente resistir. y creemos que es importante plantearnos cosas que desear, cosas a cambiar, cosas a mejorar. Porque el punto de partida de la resistencia, su mejor horizonte es quedarnos como estamos. Y eso es imposible, eso no puede seguir así. Entonces, es una decisión consciente de ser utópico. Yo quiero trabajar menos horas porque sé que se puede hacer un trabajo útil socialmente con menos horas y que, aparte, eso, que sea útil, que vaya para algo, que aporte algo a las personas con las que convivo y que no esté únicamente centrado en la producción de beneficio, desligado totalmente y sin miramientos hacia las consecuencias ecológicas que se puede tener. Ecológicas y sociales, vaya. Al fin y al cabo, serían barrios, de alguna manera, más democráticos. Que no haya más encuentro y menos necesidad de ir a buscarse las abas fuera del barrio. No solo es que haya más transporte público, sino que probablemente no me tuviese que desplazar hora y media en cercanías, que sigue siendo transporte público, sino que mi trabajo lo tendría cerca. No tendría que ir tantas veces al trabajo. Tendría tareas sociales dentro de mi barrio. Yo no sé, desde cuidar a la gente mayor o a niños y niñas. Yo me ocuparía también de las zonas verdes, me ocuparía de, qué sé yo, de partir las cartas, lo que fuera. Todo este tipo de transformaciones sociales probablemente diseñaría el barrio de una manera distinta. Sí queda un montón de espacio para que se vuelva, como ha dicho José, a unos trabajos que se consideraban socialmente beneficiales. Que luego no son trabajos en plan, tampoco queremos que se idealicen los trabajos verdes del futuro, como ingenieros que hacen placas solares o los que te hacen el Tesla. O sea, va a haber un montón de trabajos que van a ser, pues, muy físicos. Va a haber un montón de trabajos que van a hacer, pues, seguramente, pues, no son trabajos que le hagan, pues, en plan ilusión a todo el mundo, pero en ese sentido, pues, se reducirá la jornada. Lo que ha dicho José de vivir más pausados, creemos que a nivel, por ejemplo, que esto sacamos un texto hace poco sobre el turismo, el consumo a nivel de, pues, eso de, pues, irte de viaje, o sea, que la economía de España haya estado basada en que vengan Kiris a gastarse la pasta, claramente no funciona. Entonces, hay que dar alternativas para eso. Vamos a ponernos muy, muy utópicos. Una editorial que sea pública. Y, entonces, me imagino que igual he tenido que madrugar, porque me toca madrugar, pero solo para trabajar hasta la hora de comer. Entonces, me imagino que he estado trabajando cuatro horas y media, trabajando en textos útiles, o ya no necesariamente útiles, sino textos bonitos y destinados simplemente a que a que la gente quiera leerlos y disfrutar, y no simplemente que esté hecho porque hay que vender toda la tirada de 10.000 ejemplares.